Los ministros de Asuntos Sociales se han reunido en Bruselas para debatir sobre la economía del bienestar. Un concepto según el cual la riqueza de un país no se mide únicamente por su producto interior bruto, sino por el grado de bienestar social. Finlandia acaba de tomar las riendas de la Unión Europea y se ha propuesto poner la economía al servicio de la gente.